7.30 minutos, hora venezolana, nos vamos a Madrid, capital española, con Gustavo Martínez, licenciado en economía, máster en bolsa, asesor financiero europeo, profesor universitario en finanzas. Gustavo, de nuevo, un gusto tenerte. Buenos días desde acá. Muy buenos días desde Madrid y nada, muchísimas gracias por invitarme, el placer es mío. Gustavo, de una vez, por favor, reitera cómo la gente te puede seguir en X, antes Twitter. Ah, sí, bueno, muchas gracias. A través del nick arroba Gustavo Bolsa, pues yo estoy todo el rato publicando temas relacionados con economía, finanzas y, por supuesto, apoyando a mi ley, al liberalismo, al libre mercado, que es en lo que yo creo. A propósito de mi ley, Gustavo, Argentina logra un nivel por arriba del superávit financiero por primera vez en 12 años. ¿Qué significa esto, además, en momentos cuando mi ley tiene la gran tarea de subir una cuesta muy empinada? Eduardo, son muy buenas noticias, ¿no? Noticias que, por otro lado, son sensatas, ¿no? En enero, el sector público nacional registró un superávit financiero de 500.000 millones de dólares. El superávit primario antes de impuestos era de 2 billones, con B. Después del pago de intereses de la deuda de 1,5 billones, pues ha quedado en 500.000 millones. Entonces, ¿qué supone esto? Bueno, pues supone que los mercados te lo van a celebrar con financiación barata. Es decir, los mercados están viendo que Argentina, por primera vez en la historia, está haciendo recortes y está empezando a ser responsable. Está empezando a darle más importancia al recorte del gasto que a los propios ingresos, ¿no? Y eso es lo que el mercado quiere. Lo que el mercado quiere es responsabilidad individual, responsabilidad el gobierno, responsabilidad con las cuentas, ¿no? Estamos hablando de que es la primera vez que un presidente consigue en un solo mes superávit. Y esto es algo para celebrar, porque el superávit no se consigue rebajando impuestos, se consigue rebajando impuestos y recortando, lo más importante, recortando el gasto. Lo que no es otra cosa que cerrar el grifo del político que promete y promete, para luego no poder cumplir, y promete con cargo a deuda futura, ¿no? Y esto lo que está provocando es que los mercados, los bonos argentinos, coticen con unas primas de riesgo más bajas de lo que cotizan. Actualmente, apreciando en consecuencia el peso argentino, y estamos en el camino y en la senda de crecimiento en Argentina, y el camino de cargarnos la inflación que tantos pobres ha dejado en este país, ¿no? Fíjate, Gustavo, y no te quiero sacar de lo estrictamente económico, pero bueno, lo político siempre influye. ¿Se puede decir que desde un principio, en su relación con los argentinos, al describir sus aspiraciones para llegar a la presidencia hasta el día de hoy, mi ley ha sido claro y mi ley va cumpliendo, en razón de lo que prometió de manera realista? Sí, sí, desde luego que sí. Mi ley tiene una misión, ¿no? Y es acabar con el socialismo en Argentina, y además trasladar un mensaje al resto del mundo, ¿no? Y es que con socialismo no se crece, con socialismo se empobrece. Argentina era el país más... ...que son infinitos, y con una población que tiene ganas de crecer y de trabajar, ¿no? Pero se lo han quitado todo, todo. ¿A base de qué? A base de empobrecer a las generaciones futuras, a base de empobrecer a la población con mentiras que son falsas y de enriquecerse unos pocos. Eso es lo que hace un Estado tan grande en la Argentina, ¿no? A base de enriquecerse unos pocos se empobrecer al resto. Y así es como ha desembocado el peso argentino, con una inflación acumulada de más del 5.000% en solo 10 años, con una pérdida de prácticamente todo su valor adquisitivo y con una inflación del 150% interanual. Ahora Argentina está reaccionando, ¿no? Está haciendo lo que tiene que hacer, pero es que, claro, la resaca es grande, la resaca es dura. Un enfermo de alcoholismo o de cualquier otro tipo de droga tiene que pasar por un periodo de síndrome de abstinencia, y no es agradable, es duro. Pero lo que hay que hacer a mi ley es apoyarle y dejarle, porque lo que está haciendo no es otra cosa que quitarse el poder él para devolvérselo al ciudadano. ¿Cómo? Mediante el fomento del libre comercio y la generación de economías de escala y de riqueza, que solo pueden pasar por eliminar impuestos, eliminar burocracia y reducir el gasto público. Qué interesante lo que estás diciendo. Eduardo, y en esa estrategia de corto, mediano y largo plazo, ¿qué porcentaje de dependencia hay sobre el apoyo que desde la política él deba requerir y su equipo económico? Pues aquí está la clave, ¿no, Eduardo? Y lo va a tener complicado, porque va a tener a todo el mundo en contra. No es un ataque, no es un jaque al socialismo argentino, es un jaque al socialismo mundial. Hace poco, mi ley estuvo en la cumbre de Davos, sacando los colores a prácticamente todo el socialismo en Europa Occidental, hablando de que allí, en Davos, que precisamente es la cuna del capitalismo, que no es el capitalismo real, sino cuatro siguen manejando el mundo, ¿no? Y sacando los colores en Occidente y hablando del estatismo y del grave problema que tenía. Así que mi ley lo va a tener muy complicado, porque se le echa encima todo el aparato del Estado argentino y todo el aparato del Estado mundial, ¿no? Y esto es muy complicado. Entonces yo creo que los argentinos, que han hecho una gran lectura, muy buena, poniendo a un presidente que es completamente libertario, viniendo de un país que era profundamente estatista y socialista, ahora lo que tienen que hacer es el camino más complicado y es seguir apoyando a mi ley, que no es otra cosa que seguir apoyando a las nuevas generaciones futuras y a los hijos y sacarles de la pobreza, ¿no? Apoyar a mi ley significa sacar a tu hijo de la pobreza. Eso es lo que tiene que evaluar un argentino y un venezolano y un español y cualquiera que padezca el horrible socialismo en el que, desgraciadamente, tenemos buena parte del mundo, ¿no? Bueno, Gustavo, te agradezco muchísimo. Hasta pronto. Gustavo Martínez, licenciado en Economía, máster en Bolsa, asesor financiero europeo, profesor universitario en Finanzas y en la red x arroba Gustavo Bolsa. Volveremos.